Se inició la primera Copa Fútbol de Salón Legón Telecomunicaciones en el corazón del Valle con la participación de varios equipos del centro y norte del departamento. Cada martes y viernes se darán cita en el Benicio Echeverry para deleitar con buenos pases y goles a la afición. Queremos significarle a la sociedad tulueña y a todo el Valle del Cauca que Legón Telecomunicaciones es una empresa que le apuesta a la comunidad. Qué mejor que el deporte para podernos acercar a todas las comunidades donde llegamos no solamente con nuestro servicio de televisión, sino también con este tipo de eventos que generan espacios de sana convivencia y unos semilleros de paz. Este primer certamen se espera que sea replicado en los diferentes distritos donde tiene injerencia la compañía de Legón Telecomunicaciones. La idea de eso es una copa del centro del Valle. Como tenemos operación también en el Eje Cafetero, tenemos operación en el Cauca, en Nariño, estamos organizando este tipo de eventos en todas y cada una de las ciudades donde tenemos presencia. Porque como te digo, la visión de Legón Telecomunicaciones es acercarse a la comunidad, aportar desde la empresa privada ese granito de arena que necesitamos para que la reconciliación sea una realidad en Colombia. Este encuentro deportivo se logró gracias a la vinculación de la empresa pública y privada, logrando con esto mejorar las condiciones del escenario deportivo que alberga varias disciplinas deportivas de la Villa de Céspedes. Son beneficios que redundan no solo en lo físico, como es una cancha en mejores condiciones, sino que es un espacio para generar y seguir fomentando el deporte en la ciudad, también tener visitantes y por supuesto ofrecerle también actividad de recreación a las diferentes familias que nos acompañarán los días, martes y viernes. Bueno, qué responsabilidad de todos, porque obviamente, digamos, tenerlo en estas condiciones no es fácil, también requiere de una inversión, invitarlos a todos que seamos responsables, que cuando visitemos el escenario seamos pulcros, limpios, bueno y esta es la casa de todos y por aquí han pasado muchos y seguirán pasando más.